¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Yo soy el Chopo Motrix y el día de hoy banda vamos a ir al SWAT. El día de ayer, como recuerdan, compré una consola de 10 baros que usualmente cuesta como de 300 dólares a este... De 300 baros a 500, depende de la condición del aparato, pero no sirvió y prácticamente lo que voy a hacer es ir hoy y buscar más chucherías, ya que ayer que bien andaba bien malo y como fuimos todos juntos, pues no pudimos en realidad hacer nada. Quería grabar ayer, pero ahorita lo que estoy viendo es que la pila viene baja de esta madre. Y voy a tratar de grabar un poquito allá, qué es lo que voy comprando y les voy a enseñar un poquito de cómo es allá. Mucha gente tiene todavía esa duda de cómo es, yo pensé que ya muchos sabían qué pedo, pero al parecer no. Bueno, les voy a grabar cuando esté ya, apenas voy saliendo de la casa, me espera un largo viaje. No, hasta como unos 10 minutos, llego ahí rápido. Aquí al lado de donde vivo yo está el freeway, que es allá enfrente. No sé si se alcanza de ver ahí como una reja, bueno ahí es el freeway, ahí de ese lado. Lo dejo derechito y bajo en las calles como unos 6 minutos, el freeway es rapidísimo. Menos de 15 minutos ya estamos ahí, ahorita como es bien temprano, probablemente llegue hasta más rápido. Ahorita nos vemos allá banda. Aquí no sé qué estén regalando. La gente. Bueno, no sé, esa mamada que acaban de ver es muy raro. Está cerrado, puesto, están poniendo todo para que la gente se aviente al basurero. Lo bueno de esos lugares es que es barato y aparte traen cosas así medias raras, viejas, güey. Que a mucha gente le interesa, los chinillos compran mucho así también como rayos viejos, cámaras viejas. Pero ciertos específicos modelos en específico, yo creo que tengan algún tipo de valor. Pero hay un tipo, hay muchos tipos de vendedores, pero no creo que tengan tanta batería para explicarles. ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Bueno, ya estoy de regreso banda. No encontré nada así bueno en realidad, güey. Lo que encontré fue un Game Boy. Que aquí está. Me lo dieron en 3 dólares. No grabé, me metí ahí donde estaba el supuestencillo del señor y vi que tenía el Game Boy y vi que tenía pilas. Entonces, a rey lo prendí. Y lo que pasó fue esto. Prendió. Y cuando prende eso es bueno. Y pues eso significa, cuando ven que tienen la línea negra acá, quiere decir que no tiene cassette. Para aquella gente que no está muy familiarizada con los Game Boy. Y prendió y todo el pego. Y eso pues está chingón, güey. Porque 3 dólares por un Game Boy de este tipo está muy bien. Después de dar una limpiada, ya ordené el lente este de la pantalla. Que está por encima. Y ordené una tapa. Me salieron 5.40. 5 dólares con 40. Ahora sí que me costó 8 dólares, se podría decir así. Pero sirve y todo el pedo, ¿verdad? Usualmente este tipo de Game Boy si vienen completos y todo, pues están como en 50 baros, 40. Dependiendo quién te lo venda, ¿no? Este es uno que tengo de hace tiempo. Había comprado 3, los compré bien baratísimos. Y donde compré estos, güey, fue con el señor que le compré la máquina del Vectrex. Se dan cuenta, aquí viene la... Este está más completito, viene con el sello aquí atrás, güey. Y viene con esta pantalla que viene aquí. Esta pantallita, el lente este de acá, es el que voy a ponerle a este nuevo. Vamos a probar el juego de Zelda. Este juego cuesta como unos 35 dólares, 25, 20, depende de dónde lo compres también. Vamos a probarlo, a ver si jala, güey. A ver. Ok, vamos a ver si jala. Y tarda un poquito, a ver. Vamos a quitarle esta madre. Vamos a soplarle. Vamos a volverlo a poner. Vamos a hacer un intento. Ahí está. Tiene que prender ahorita. Vamos a ponerlo. Cuarto intento. Tercer intento. Tiene que ver bien las letras. Se dan cuenta y saben las letras. Cuando se ven bien las letras, es que está bien colocado el, este... El cassette. Ok. Vamos a ponerlo de nuevo. Creo que iba a jalar. Tiene que jalar. Ahora sí prendió bien, what the fuck. Tal vez sea la pila, probablemente. Sí, ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? A ver. Ahí está el juego. Usualmente cuando lo... Se usa así. Se borra... Cuando lo reseteas mucho, mucho, muy rápido. Se borra todo lo que tenía ahí metido y todo el pedo. Así que ahí está. Yo creo que está nuevo. Esta historia está muy buena. Creo que esta historia es después de la de... The Link to the Past, wey. Es después de que se va... Se va en un barco y llega acá y resulta que todo es... Bueno, no voy a hacer... No voy a hacer spoiler, pero está muy buena la historia este... Este... Juego. Este se llama... Este... The Awakening. Sí, se llama Awakening, ¿no? Este pinche juego. Link's Awakening. Ajá. Este de acá. Ahí está. No tiene nada puesto ahí. Porque no... Obviamente se borra. Todo está nuevo. Pero bueno, banda. Espero les haya gustado. Está chingón este. Lo voy a... Lo voy a tratar de limpiar. Este es, por ejemplo, este que está acá. Está limpiecito. De hecho, es el mismo vendedor que le mandé a pedir estas piezas. Está completo. Tengo los cables también para jugar en... Ahora sí que conectado uno con otro, wey. Pero tiene este de acá también. Creo que es para pasar solamente información. O a ciertas cosas. Hay varios aditamentos. Para esta manera como una impresora chiquita. Una cámara también que salió para Game Boy Color, wey. Cuando estaba Pocket salió esa cámara. Pero se empezó a usar también con el Game Boy Color. Y pues prácticamente eso es lo que encontré esta vez. Banda 3 dólares. No sé si fue una buena inversión o no. Más 5 baros, 5.40 que... Que este... Para las cosas, wey. Que es la pantallita aquí enfrente y el otro. Se me hace muy buena inversión, sinceramente. No sé qué piensan ustedes. Déjenme ahí en los comentarios. No. Quise grabar muy bien ahí en el... En el SWAT. Mi... Eh... En dónde compro y todo el pedo. Porque es mucha mamada, wey. Sinceramente. Ah... Es mucha mamada. ¿Por qué van a decir? Pero ¿por qué, wey? ¿Qué pedo, no? Eh... Es que a la gente... La gente hispana no le gusta mucho ese pedo de las cámaras, wey. Y no les... Y... Es un poquito más diferente. Es diferente. La... La... La gente hispana es más mamona, wey. Si fueran americanos a la vecina, no lo hacen tanto de pedo por los... Los mexicanos si son bien mamones, wey. Se intimidan con las cámaras. Y pues no quiero ningún tipo de reacción media mamona, wey. Bueno, mamona, se cuida. Yo soy El Chopo Motric. Nos vemos después con más pendejadas. Bye. Terraci. No. No.